Tío, a ver, hoy tuve una reflexión y la quise compartir. ¿Alguna vez os habéis parado a pensar por la mañana cuando despertáis la suerte que tenéis de tener por delante vuestra 24 horas? Bueno, depende de la hora que te levantes y a la hora que te acuestes, pero bueno. 24 horas de día para estar vivo. Más allá de las mil putadas que te toque vivir durante este día, tener la oportunidad de vivir esas putadas suene como suene. ¿Tú sabes la gran casualidad, el milagro de coincidencias y de causas que tienen que juntarse para que tú tengas la oportunidad de vivir un solo día de vida? O sea, lo frágil que es este cuerpo, que es el que porta nuestras condiciones de vida y lo fácil que es que desaparezcan. Y sin embargo, has sido capaz de vivir ayer para estar aquí hoy y está en tu mano decidir de qué manera quieres afrontar estas 24 horas que tienes por delante. O sea, tío, es un puto milagro. O sea, para que el planeta tenga las condiciones que tiene que tener y que nosotros podamos estar aquí hoy teniendo conciencia o incluso filosofando, pensando ¿por qué no me encuentro bien hoy? ¿por qué no me encuentro mal? O sea, tío, somos una puta pasada de ser vivo. Muchas veces como que se nos olvida porque un poco el sistema social y profesional, este sistema político-económico, capitalista, en el que vivimos nos tiene tan centrados en cosas que no son la vida que perdemos la noción. O sea, perdemos la noción de qué somos, quién somos y cómo queremos vivir nuestras 24 horas del día. Tío, de esto va a ir el vídeo mío de hoy. Hace cuatro años yo tuve una época un poco complicada en mi vida, ¿vale? Y creo que fue, sinceramente, esa crisis existencial, ese momento difícil, el que al final me ha marcado muchísimo y fue por el que yo empecé a estudiar budismo, ¿vale? Esto no es un vídeo de... Estudia budismo. No, vale, pero no tiene nada que ver con eso. Yo creo que cada uno elige sus doctrinas, sus religiones, sus ciencias, lo que cada uno quiera llamarlo, como quiera llamarlo, y al fin y al cabo el desarrollo de su propia personalidad, y de su propia mente. Yo, en concreto, sin querer, porque ni siquiera... Yo era... He sido ateo toda mi vida. Yo, el budismo, como he sido ateo, ni siquiera lo considero una religión. Aunque es cierto que en sánscrito, la definición de religión significa cambio interior. O sea, que realmente tampoco... Si eso es como entendemos religión, no me importaría considerarme religioso. Pero no es como yo me considero porque yo he sido ateo toda mi vida. Yo considero que estudio ciertas prácticas de entrenamiento mental que me son... Que, bueno, provienen en concreto de esta doctrina y a mí me son muy útiles en mi vida. ¿Entiendes? Entonces, si alguien me dice que eres budista, yo lo que digo es, bueno, yo soy un ser humano, o sea. No soy distinto por estudiar X o A. Cualquier persona con sus propias experiencias de vida y tomando decisiones después de ellas, pues tiene su propia vertiente. Y no por eso es diferente a mí. Todos somos seres humanos, al final. Yo empecé a estudiar esto hace muchos años y, sinceramente, fue muy positivo para mí. Para mi forma de vivir la vida, para mi forma de entender las cosas, para mi forma de introspeccionar conmigo mismo, para mi forma de afrontar mis problemas, mis adversidades, para todo en general. Es definitivamente un estilo de vida muy alejado de lo que nos enseña la educación prusiana esta que domina todo el mundo en este sistema político-económico que nos quieren hacer creer que lo único que importa en esta sociedad es tú como figura dentro de un esquema piramidal que es cualquier empresa o cualquier... Está totalmente alejado de todo eso y es conectado contigo mismo y dentro de ti mismo. No se puede explicar en un vídeo toda una doctrina. ¿Sabes lo que te quiero decir? Milenaria. Pero en este vídeo yo quería hablar en concreto de la atención plena. ¿Qué es la atención plena? Seguramente muchísima gente que esté viendo este vídeo ha oído el mindfulness y todas estas movidas espirituales de meditación y tal y cual. La atención plena hace referencia básicamente al momento presente. A estar donde estás. Tenemos una tendencia de los seres humanos sobre todo en la cultura occidental. En Oriente hay mucha más influencia de toda esta idea pero también depende de las zonas. China es una superpotencia en la que aunque se conozcan muchos de este tipo de prácticas espirituales están muy sumidos en el caos de ese crecimiento industrial-económico. O sea que se puede ver también que en Oriente no es algo que sea súper practicado. Entonces es algo que está cada vez expandiéndose más a Occidente porque en Occidente hace 50 años era totalmente desconocido. ¿Sabes? En plan ni se oía por aquí y allí ya existía porque proviene de allá obviamente pero es algo que todavía hace falta implantar en todo el planeta yo diría. ¿Qué es la atención plena? La atención plena básicamente es estar en el momento presente. Saber estar en el aquí y el ahora. ¿Cómo se consigue estar en el momento presente? No hay nada más natural dentro de nuestro cuerpo dentro de nuestro ser que la respiración. Lo primero que haces al llegar al mundo es respirar. El doctor coge y te mete una torta en el culo y empieza la respiración bueno, el llanto del niño. Y lo último que haces en esta vida es respirar. O sea, la respiración es totalmente intrínseca a nuestra vida. Vivir es respirar y sin embargo alguna vez te tomas cinco minutos al día cinco minutos al día para sentarte y no hacer nada solamente respirar solamente estar en el momento presente contigo mismo. Obviamente no puedo oír vuestra respuesta pero yo cuando me pregunté esto a mí mismo estaba súper sorprendido de que no, o sea, no lo hacía. O sea, estaba tan ocupado con estudiar, ir a bailar, ir a cantar, no sé qué trabajo, el coño de su madre, con todas estas historias que sentarme a respirar y a estar conmigo mismo me resultaba una pérdida de tiempo que no podía permitirme porque tenía todas las otras cosas que hacer y al final ¿para qué? O sea, ¿para qué estás haciendo todas esas cosas si ni siquiera eres capaz de hacerlas conectado con quien eres? Conectado contigo mismo, conectado con tu propia vida. No estoy diciendo que tengas que dejar de hacer todo lo que haces, en absoluto, no se trata de eso, pero tienes que aprender a hacer las cosas que haces estando haciendo las cosas que haces, estando en ese mismo momento, disfrutándolas y no haciéndolas porque sabes que tienen que estar hechas para mañana. Nos pasamos la vida pensando en el pasado, en por qué hice aquello, debería haber hecho lo otro y en el futuro tengo que hacer esto porque tengo que tenerlo para acá, quiero hacer aquello porque en este momento quiero estar allí, tengo que planear esto, tengo que planear lo otro. Tío, cuando estás aquí la vida se desarrolla en el momento presente, aquí y ahora, no en el pasado ni en el futuro. La felicidad está en el momento presente, no en el pasado ni en el futuro. Puedes recordar que fuiste feliz alguna vez, pero esa no es la felicidad de ahora. La felicidad de ahora está en tus manos tenerla ahora en el presente. La felicidad del futuro nunca llegará porque cuando llegue ese momento del futuro será presente y si tú no adiestras tu mente a disfrutar la felicidad del presente, cuando llegue esa felicidad que estás buscando del futuro, solo sabrás esperar la felicidad que venga más en el futuro porque es el hábito que has ido generando en tu mente. Entonces, la práctica de atención mental ligada totalmente con la respiración, básicamente lo que busca es que tú aprendas a estar en el momento presente, haciendo cualquier cosa, lo que sea, comiéndote una pasa, si estás comiendo una pasa, si te gustan las pasas, si no te gustan las pasas, pues una nuez, lo que sea que te guste. Esto es un ejercicio que os propongo para ir probando esta semana, ¿vale? Para ir generando este hábito. Coged cualquier algo pequeñito de comer, ¿vale? En plan, una pasa, una, una, un fruto seco, un lo que sea, lo que sea. Oledlo, ¿vale? Ya sé que es un poco freaky, pero pensad que todo lo que hacemos en la vida es una práctica, ¿vale? Una práctica para nosotros vivir experiencias, tío, ¿por qué nos vamos a negar a vivir putas experiencias? Hacedme caso y probadlo. Cinco minutos, el minuto de la pasa, que os comáis otra cosa, la cogéis, la tocáis, cerrad los ojos si queréis, ¿sabes? En plan, sentir la textura que tiene, oledla, ¿a qué huele? ¿Me gusta? ¿Qué llama? ¿Cómo entra ese olor por la nariz? ¿Qué provoca? ¿Eres capaz de ser tan consciente de lo que está sucediendo a nivel incluso químico? Entre esa reacción olfativa dentro de tu cuerpo, intenta llegar a sentir esa reacción química, o sea, suena como una locura, pero no lo es, eso está pasando en tu cuerpo y es tu cuerpo, tú más que nadie tienes el poder de llegar a sentir todo lo que pasa dentro de él en este momento, luego, cómela, cómelo, cómetelo, lo que sea, saborealo, siente lo que sucede en la lengua, en la boca, con la saliva, mastícalo, todo eso, toda esa consciencia se puede tener en momentos presentes solo con un fruto seco. Parece una puta chorrada, pero, ¿eres capaz de mantener tu consciencia durante esos cinco minutos solamente en esa lo que sea que te estás comiendo? Pruébalo. Y si se te van los pensamientos a ahora tengo que hacer esto, a mí me mandaron un WhatsApp, a mí me no sé qué, entonces, es que hay trabajo que hacer. Cada uno tiene que ser autocrítico y saber dónde tiene la mente. ¿Cuál es la finalidad de esto? ¿Cuál es la mejor manera de... puta mierda? Otra vez. A ver, el cometido de todo esto no es ningún otro que aprender a estar en momentos presentes durante cada acción. saber sacar de cualquier cosa que estés haciendo en tu vida lo mejor. Tu experiencia más potente y conectada de vida. Cuando sea comerte una pasa será comerte una pasa, pero... ¿Acaba de caer agua por la ventana? Creo que era algún vecino tirando agua por la ventana. Bueno, en fin. ¿Qué coño estaba diciendo ya, puto vecino? Eso no es muy positivo. Bueno, en fin. A ver, cuando sea comerte una pasa será comerte una pasa. Y también disfrutar de que no te gusta la pasa, ¿sabes? Y decir, qué asco, estoy vivo, tío, no me gusta la pasa. Qué bien poder decir no me gusta la pasa, tío, en este vídeo. Todo esto que digo es muy serio, o sea, lo digo totalmente desde el corazón, ¿sabes? Y es una de las prácticas que más cambió en mi vida, aprender a estar en momentos presentes. Y es una de las prácticas más complicadas, también he de deciros, pero cuando tienes periodos en los que realmente consigues estar mucho este momento presente, Dios mío, os lo prometo, es imposible quitarte la sonrisa de la cara, porque estás tan conectado contigo y con el mundo, con todo lo que te rodea. A veces estarás haciendo cosas que te gustan menos, pero estás viviendo, no estás deseando terminar para vivir luego, luego, ¿cuándo es luego? La vida está ahora y cuando estás con una persona, qué regalo más grande le puedes dar a esa persona que darle tu momento presente, decir, ahora mismo estoy aquí por y para ti. Lo que estás hablando conmigo es lo único que está sucediendo en mi existencia, tus palabras, tus ojos. Es algo en lo que vale mucho la pena emplear tiempo. Ya os lo digo, no es necesario empezar con una práctica de meditación de una hora al día. Empezad con la práctica de... Voy a estornudar otra vez. Empezad con la práctica de la pasa o la comida y luego empezar a utilizar la respiración para el momento presente. Levantaros por la mañana y lo primero que os recomiendo que hagáis es sentaros en el borde de la cama, respirar y sentir cómo el aire entra por las fosas nasales, cómo baja por vuestro cuerpo, cómo llena vuestra caja torácica, cómo sale hacia afuera. Sentid que lo que respiráis es vida y que lo que devolvéis es amor al mundo. Sentid que lo que devolvéis es una aspiración positiva para enfrentar el día de hoy. Decir, quiero estar en mi vida, quiero estar en momento presente hasta cuando la hija de puta de mi manager me esté dando por culo. Sí, así es, no va a cambiar que esa persona sea una cabrona contigo, no lo va a cambiar, pero tú puedes estar ahí de otra manera diciendo, ay, cómo es la vida, tío, qué cabrona es esta tía. Os conecta con otra manera de vivir, os seguiréis encontrando con muchas adversidades por delante, pero estaréis tan conectados con vuestra respiración y con vuestro momento presente que será mucho más fácil lidiar con ella, volver a vosotros mismos. Cuando una situación os sucede en la vida, lo normal es que las emociones hagan, joder, qué mierda, lo odio, me quiero ir de aquí, no quiero estar aquí, pero no, odio esto, odio lo otro, odio a esta persona. Sin embargo, cuando vuelves a la respiración y te concentras en el aire, entra, sale, estoy aquí, estoy aquí, estoy vivo, estoy ahora, en mi presente, en mi vida, de repente, estás tan concentrado en esto que todo eso empieza a desaparecer, a desaparecer, a desaparecer y entonces es cuando eres capaz de ir a tu subconsciente inteligencia y decir, wow, todos esos pensamientos que me estaban afectando eran tan reales como creía, porque hace un momento todos estos pensamientos eran mi realidad, odio a estar aquí, odio a esta persona, me quería marchar, estoy harto, no sé qué tal y cual y sin embargo, al concentrarme la respiración se han ido y yo me he calmado, entonces, ¿es tan real lo que sentimos? ¿O es a veces un poco el mal hábito de nuestra mente haciéndose cargo de todo nuestro cuerpo y nuestra existencia? Cuando realmente podemos estar por encima de eso y saber controlarlos y verlos desde fuera para analizarlos y decirnos a nosotros mismos, hey, esto ha pasado, tranquilo, estás aquí, sigues aquí, ¿cuál es la mejor manera de seguir adelante hoy? ¿de hacer de tu día un día mejor y no dejar que esta mala experiencia impregne lo que te queda por delante? Si os lo estoy diciendo es porque yo considero que de verdad funciona, lo he probado en mi propio cuerpo, en mi propio ser y os lo dejo aquí porque creo que es algo que todo el mundo debería conocer, algo que no nos enseñan, algo que debería ser más practicado en las clases, deberían enseñarnos más a ser humanos, a ser felices y menos a ser excelentes máquinas de trabajo. Y nada, espero que hayáis disfrutado de este vídeo, que os haya gustado, si os ha gustado y creéis que es útil compartidlo, dadme like, dejadme en los comentarios de qué os gustaría que hable, qué querríais preguntarme, qué os ha parecido, qué no os ha gustado, lo que sea y nada, que os veo en el próximo vídeo y que mil gracias, que os adoro, un besito. Mua!